Abrir nuevos caminos para el sector minero tras el impacto del cierre de las explotaciones de carbón es el objetivo de la jornada organizada en León por la Fundación del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas. Nuevos metales con los que complementar al mantenimiento de la actividad en sectores como la pizarra. Tenemos en este momento en evaluación de impacto ambiental la reapertura de las minas del Coto Bacner en la zona de Molina Seca y Castropodame. Tenemos además menos avanzados proyectos de investigación que yo espero que den el paso de la solicitud de concesión derivada probablemente a finales de este año con unos permisos de investigación que han dado unos resultados magníficos en plomo y en zinc en la zona de Toral de los Vados. Alternativas que no esconden la crítica a la forma traumática con la que se ha puesto fin al carbón con el impacto añadido del cierre de las centrales térmicas. Yo creo que las cosas se podían haber hecho de otra manera, se han cerrado las cuatro minas que nos quedaban que eran minas absolutamente rentables que vendían un carbón de altísima calidad por debajo del precio del carbón internacional. En esta jornada en el Parque Tecnológico de León están representadas 17 regiones europeas y se enmarca dentro del proyecto MIREU y el programa Marco Horizonte 2020. El objetivo es establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas y depender cada vez menos de la importación de materiales desde otros países a Europa.